¿Tiembla Neymar? No, tiembla Brasil, dijo Marco Fabián, flamante mundialista mexicano a tiempo real, porque el tricolor es el coco de los cariocas y ganarle en su propia casa es más viable que nunca. No solo a él, Brasil siempre ha tenido, creo que con México, ese nerviosismo, les ha ido muchas veces mal y bueno, somos un rival incómodo para ellos, entonces, bueno, nosotros tenemos creo que mucho que ganar, ellos son los que juegan con esa presión y tenemos que aprovechar todo eso. Fabián llegó al Cruz Azul con el firme objetivo de jugar el Mundial y hoy, que logró esa meta, manifestó que el siguiente paso es vivir lo mismo que en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Quisiera repetir lo que vi en Olimpiadas, tengo toda la fe de que México tiene mucha calidad para hacer historia, no voy pensando y te aseguro que ninguno de mis compañeros, de los que vayan, tienen que pensar en el quinto partido ni en lo que se habla, tienes que pensar, yo creo que más allá de todo eso, en romper con todos estos ya meritos, con estos quinto partido, cuarto, creo que se debe pensar en grande y aunque alguien lo vea imposible o juzgue de locos, tienes que pensar en ser campeón del mundo. Además, se intenció que va por la titularidad en el once del Piojo Herrera. Soy una persona que tengo mucha fe, que me visualizo siempre para poder estar en las cosas positivas y que si se me da, no solo va a ser estar en la lista, sino ir a representar con un gran orgullo a México y poder hacer historia en este Mundial. Fabián fue convocado para el duelo ante los Estados Unidos el pasado mes de abril, en Phoenix. Ahí, Miguel Herrera vio la versatilidad del atacante y la manera en que podrá usarlo en Brasil. Miguel es una persona que entiende muy bien el fútbol, que ha entendido muy bien su sistema de juego y que sabe que puede utilizarme en varias posiciones. Pero simplemente lo mismo, me dio esa libertad. Jugué primero de segundo a nueve, después me cambié de contención. Creo que tengo más salida, sabe que de frente a la portería existe más creatividad, más posición de balón, sobre todo para dejar a mis compañeros frente al marco. El primer choque de la Copa será ante Camerún, donde enfrentará a su compañero a Xile Maná, a quien le dejó claro que México va a ganar. Sí, 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 lo hablamos. Y bueno, pues, desearle lo mejor, pero bueno, también decirle que esperamos que le ganemos. Ahora me despide de él, ojalá y lo pueda ver por allá. Y pues bueno, sé que aparte que es un buen jugador, pero también Camerún tiene un buen equipo. Y bueno, nosotros tenemos que hacer y proponer nuestro partido. Asimismo, señaló que los tres partidos de grupo son ganables ante Croacia, Camerún y Brasil, aunque haya hombres como Luka Modric, Mandzukic, Eto'o o Neymar. Los tres partidos, digo, no solo Croacia y Camerún, hay que pensar también en Brasil. Creo que Brasil tiene la presión de estar ahí, que ellos necesitan a fuerza la victoria. Nosotros creo que nos jugamos ahí en muchas situaciones, pero bueno, Croacia y Camerún van a ser partidos difíciles, pero ganables. Hay que hacer un partido inteligente, hay que saberles jugar y bueno, son 11 jugadores, te lo repito, tengan a Modric, tengan a Mandzuky, son jugadores importantes, pero acá también hay mucha calidad y creo que los podemos frenar bien. Fabián es medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres y quiere repetir la hazaña en Brasil 2014. Con imágenes de Heinz Aykla, para Tiempo Real, Álvaro Cruz.